Muy buenas, aquí Dero, estamos en Portal y simplemente me apetecía jugar, lo digo, pues bueno, ya que estoy de paso, voy a jugar, dejar un poco el volumen, ya está, bueno, empezamos de cero, ahí va, ahí va, hay una radio, que majos, hay una radio y todo. ¿Qué pone abajo? No me he fijado, ok, bien, me veis en como moverme, esta es la mitama, que guay, ¿no? A ver, eso es el oxígeno, porque he estado dos soletas, ¿sabes? Hola. Y ahora estamos listos para comenzar el teste correcto, antes de empezar, por ejemplo, ten cuidado de que todo va a ser. Vale. Yo de inglés ya he visto que ando flujillo, así que ahora me estoy leyendo los subtítulos. Uola, que guapo soy, y flotan en el aire, ¿sabes? Soy así de guay, me la llevo. Escucho música mientras. Si funciona esto para activar esto, mejor o no. Uy, que sí. Lo fuerte, sí, para abajo. Y se ha saltado muy alto. Qué mierda. O sea, estamos por aquí. Bueno, ahí se ha quedado. Ah, esto es lo del cubo de compañía, ¿no? Vale. Vale, aquí voy a ver. Vale. 1 Ok, imagínate un test Ok Ok Un super botón ¿Dónde está el super botón? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué me he perdido? ¿Dónde está el super botón? Ah, mira lo que ha hecho el super botón O sea, qué mierda, tío Vale, pues espera Tito Tito Mierda Y el super botón, vale Ahora, ahora ¿Qué es esto el fallado? Así que el super botón Ush Ahí va, ya estamos Venga Pues vámonos Uy, qué fácil Pensaba que era más difícil No me acuerdo Venga Sube Uy, qué real, qué textura es de la pared No, a ver si está mal el huevo Cargando Uy Muy bien Sí, muy bien que guay suerte carácter a ver si me dispara a mi me matara esto hola que hace me dispara o que hace oh vamos a ver oh 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 mm oh 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 maya vale